No serás tu sueño Que te perdí y que en verdad ya no te tengo Y no, cuánto quisiera Cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible que te olvidara Aquel romance apasionado Ay amor, será posible Ya decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, mi querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero No, ¿quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas Y llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un juego El fin de la jugada Tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Aprendí a amar estando Mi querida, mi querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero No, 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 no Dímelo Alan Dani